¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí el Morador Coleccionista con otro video para ustedes. Ahora de una Black Series, yo sé que estoy haciendo como que una mezcolanza muy intensa de figuras, coleccionables, universos, pero colecciono lo que me gusta. Entonces espero que también tengan como una similitud conmigo en este tipo de temas de coleccionismo. Entonces pues este personaje es muy especial porque no es de una película, es de un videojuego como dice acá o en el título que es de Star Wars, Knights of the Old Republic. Entonces se iban a hacer un remake de este juego y creo que ya nunca salió a la luz, perdón por trabarme, pero gracias a esa noticia de ese posible remake, pues hicieron estas figuras. Y va a salir Malgus que creo que es de otro juego, creo que no es de este o del que sigue donde sale Darnilius, pero bueno no importa. Van a sacar a muchos personajes de Legends, eso sí tiene que ver, del antiguo canon. Entonces aquí tenemos uno de los Lord Seed y el principal enemigo de este juego, Knights of the Old Republic, el primero. Y ahí también sale Revan y toda la cosa. Entonces nosotros tenemos a Revan en la colección, entonces está padre complementarlo con él porque él se vuelve su aprendiz y luego se vuelve su rival y lo intenta asesinar, ¿no? Entonces yo no jugué el juego completo, lo bajé para celular hace unos añitos, pero la verdad estos juegos se me hacen medio complicados, nunca les entendí muy bien, entonces no lo terminé. Pero bueno, viendo aquí del lado la figura tenemos a Dark Malak, muy hermosa esta imagen, esta ilustración o este concepto artístico. Aquí ya tenemos la figura como tal, una descripción del mismo, más o menos les mencioné lo que yo les acabo de decir. Y trae su sable de luz y toda la cosa y aquí viene la figura con su único accesorio que es la espada. Aquí Black Series, no sé por qué si Hasbro tiene las dos licencias de Marvel y también de, ¿cómo se llama? de Star Wars. ¿Por qué Star Wars son tan mezquinos en este aspecto de los accesorios? Un cambio de manos no hubiera estado mal, la verdad con unos puñitos cerrados o algo, pero nada más el único accesorio es el sable. Y esta figura no es barata, originalmente creo que costaba 800 pesos mexicanos y ahora cuesta 600 en Walmart, donde les dije en un short que lo compré. Pero vean, tiene aquí como una estampa, bueno como tuvo una estampa se la quité y por eso quedó pegajoso. Entonces no recomiendo comprarlo por ahí, pero sí salió más barato, ¿no? Pero bueno, lo que importa es la figura. Vamos a ver si realmente está bien, porque no puedes elegir tú cuál es la que tiene menos daños en la pintura o menos defectos, porque pues ahora sí que es sorpresa, ¿no? Es algo muy negativo, que según no tiene plástico, es totalmente plastic free, pero esa es una jalada porque los plásticos, bueno los diurex es plástico, ¿no? Entonces bueno, pues Hasbro siempre queriendo vernos la cara, la verdad, perdón. ¡Ay! Está muy difícil sacar la figura. ¡Ah! No es cierto amigos, ya se pudo. Vean, ahora vienen en estos paquetitos como de camotes, entonces vamos a abrirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más rompemos de acá. Aquí está Malgus. Dicen por ahí que parece una momia, también parece una momia y ya salió. Bueno, entonces aquí tenemos a la figura, viene envuelto en este papel tipo celofán, deja en prendo la luz. Vean, creo que ya se ve mejor que tiene aquí como un grabado, eso es diferente según dicen otros youtubers a Marvel Legends. Porque es totalmente blanco y este tiene como que los logos de Star Wars y de Gaming no sé qué. El logo que está aquí en la caja, ¿no? Este logo, Gaming Rates, ¿no? Es el mismo que está aquí en estos como rombitos negros. Ahora aquí está la figura de Malgus, tiene este, esa cosa. Vamos a quitarle su protección de camote. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos lista la figura y la verdad es que sí, se ve espectacular. En el sentido, o sea, yo sé que ustedes no lo van a ver así tan guau. Es una figura Black Series, pero, pero tiene su encanto, ya que tenemos muchos detalles nuevos. Un molde nuevo, por lo que vi en algunos videos, que me estuve informando de la figura. Por ejemplo, la capa, la capa es de tela. Ya ven que muchas capas las hacen usualmente, este, pues de plástico, ¿no? Medio, medio moldeable, medio flexible, pero no aquí es tela. Nada más cosa como, estaría padre como pasarle una plancha. Pero eso sí, cuidado, porque es una tela muy delgada, vean. Muy delgadita. Tenemos algunos accesorios ya en la figura como tal, que es su, su prótesis de mandíbula. Eso también está muy interesante, vamos a hablar de eso después. Y bueno, podemos ver el color del traje que está, la verdad, muy bonito. Porque es un, es un Lord Seed. Y pues ellos siempre están de negro, ¿no? Son muy darks. Y este está en rojo. Entonces, siempre va a, este, tener como que esa manera de resaltar, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las articulaciones haciendo un pequeño corte. Estamos de vuelta y vamos a iniciar de cabeza a los pies. Entonces, dicen, dicen que el rango de movilidad de la cabeza está limitado por este como collarín o esta como parte esculpida. Y este, pues sí, pero de todas maneras puede dar el 360 sin problemas, ¿eh? Yo pensé que iba a estar más limitado para arriba, si está más difícil. Esto es lo que yo pude lograr hacia arriba. Y hacia abajo, esto. Entonces, yo veo más problema hacia arriba y hacia abajo que hacia los lados. Entonces, les digo, este es un accesorio, ahorita se lo vamos a quitar, estamos viendo movilidad. Vamos a pasar a los brazos, puede ser 360. Esta parte de la hombrera es de un plástico igual, así como flexible, pero se atora un poco. Ángulo de 90 grados, pues no lo puede hacer. Será como de unos 75 grados, más o menos. No está tan, tan mal. Lo padre es que esta figura es pinless, o sea, no se ve ahí el pin todo horrible, como en las Mark Fallen. Disculpen si ustedes coleccionan de esas, pero es que la neta no me gusta. Ya son bastante caritas las figuras como para que sigan siendo pinless, la verdad. Por ejemplo, hay un personaje de Star Wars que se llama Bastila Shaw, Bastila Shan, algo así. Que pelea justamente contra él y contra Revan en este juego. Es una Jedi y su sable es de color amarillo, doble, por cierto. Muy bonita la figura, pero tiene pines, tiene pines. Entonces eso no me agrada, pero bueno, luego nos quejaremos de eso. Entonces, vean, tiene su brazo, puede rotar, este, casi 90 grados. Aquí, aquí tiene también articulación en esta parte del codo. Obviamente doble articulación sobre el mismo, pero del lado se ve raro, de frente no, se ve bastante bien. Con el otro brazo será igual, solo que pues tiene la capa, entonces pues tengan cuidado de no maltratarla tanto. Lo interesante es que también dicen que aquí tiene articulación. Oye, ahí está, estaba medio rígida, pero tiene aquí en la parte superior del torso, ¿no? Y también del abdomen tiene articulación. Entonces tiene dos, una aquí y otra acá. Ahora, en términos de piernas, vamos a ver... ¡Ay, qué puede! Está medio rígida mi figura, ¿eh? Entonces, levantando la pierna, pero por su parte del faldón. No estira mucho, la verdad ahí sí está medio limitado. Era algo que ya se veía venir. Ahora para la parte de atrás. Creo que tampoco tiene mucho. Pues no, no tiene mucho, vean. Entonces, está limitada la figura por la parte de las piernas, pero ya lo veíamos venir con él. Y este... ¡Ah! De los pies para adelante. ¡Uy! Muy para adelante. Perdón, para atrás y para adelante tiene esto. Entonces, de los lados casi nada. Entonces, en pies medio tiene articulaciones, ¿no? ¡Ah! Claro, también tiene el corte aquí en la rodilla. Entonces, no solamente es para... ¡Oh! Está bien rígido. Aquí tiene doble articulación. Obviamente sin pines. Pero no puede ser una pose tan dinámica porque, pues miren, nada más llega hasta acá. Entonces, como que se pierde un poquito el chiste de la doble articulación de las rodillas. Y no puede mover tanto la pierna. Y además de eso, que se puede hacer la doble articulación, también tenemos giro. Tiene un corte y puede girar desde este punto los pies. Entonces, pues sí, está un poquito limitado en términos de articulación. Pero de esculpido y de accesorios. Bueno, de accesorios... ¡Mie! Pero al menos, vean, esta carita está hermosa. A ver si se puede enfocar mejor. ¡Uy, güey! No, no se enfoca bien. Entonces, mejor hacemos... ¡Sub! Ahí está. Este es de los rostros más bonitos que tenemos con las Black Series. La verdad, vean, ese detalle está impresionante. ¿Qué les parece si le quitamos desde acá atrás sus accesorios de la mandíbula? O bueno, creo que podemos hacerlo de aquí. Ahí está. Vamos a tener cuidado de no romperlos. Y... ¡tarán! Aquí tenemos el verdadero rostro de este personaje que se ve espantoso, ¿no? Vean, aquí tiene este como cosa del sonido para su voz. Que es medio robótica su voz y es por ese dispositivo. Vean que nada más tiene casi la parte de arriba de la boquita, como el labio superior y el inferior, apenas una rayita. Entonces, pobrecito, ¿no? Ya si tiene novia, pues ya no le va a poder dar un besito apasionado de lengua ni modo. Y toda esta quemadura de esta parte, desde la parte de la cabeza de arriba hasta la boca, toda esa quemadura está presente de un lado de la cabeza hasta el otro. Y en la parte posterior vamos a ver cómo es que también tiene una parte como mecánica en la parte de atrás. Estos huequitos que son parte para que tú detengas el accesorio de las mandíbulas prostáticas o cómo se dice, prótesis. Y luego, vean, tiene ahí como unos tornillos. La pintura está muy buena porque literal parecen de metal. La verdad, ahí la pintura está chida. No de esta parte de acá atrás, esto no. Pero esto de aquí, sí, estos tornillos sí se ven metálicos, se ve chido. Entonces, esta figura, les digo, vale la pena. Y vean esos ojos. Enfócate, mijo. Ahí está. Vean esos ojos, la verdad es que sí, para una Black Series tienen vida, están muy, muy bien hechos. Entonces, esta figura yo siento que vale la pena simplemente por el esculpido y por el personaje que representa, ¿no? Entonces, vamos a quitar el zoom. Y ahorita vamos a ver los accesorios de este Dark Malak. Si en algún momento les digo Malgus, pues perdónenme, me confundo, pero es Dark Malak. Entonces, ahorita regreso con ustedes. Le voy a poner otra vez su mandíbula porque sí se ve muy feíto, la verdad. Bueno, amigos, aquí literal como si fuera un dulce que no tiene como algo para abrir. Literal tienes que romper el papelito celofano, como se llame. Y está el sable de luz que... ¡Ah! Está chueco, güey. Es lo que me temía, por eso ya quería abrir esta figura porque sabía que algo iba a estar medio doblado. Entonces, bueno, pues sí está chafa, ¿no? Sí se ve dobladito. Pero esta hoja es removible, entonces vamos a quitársela. Mira, mira, aquí está el pin. El pin de lo que es ya el plasma del arma, la hoja de plasma. Y aquí tenemos la empuñadura que está toda preciosa, toda muy bonita. Ahí están los botones. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí tenemos los botones de ignición. ¡Ah, güey! Aquí tenemos la parte donde va a entrar el plasma. O este... Lo que es la hoja carmesí. Y tenemos al final esta como punta. Como más delgadita, como que se va de lo ancho, se va haciendo más fino. Y termina en esa como antenita, muy simpática. Entonces, estos son los diseños de la era de la Antigua República. Están padres, están como muy toscos, como muy agresivos están. Y más, obviamente, de los Sith. Ay, como que luego no enfoca bien. Pero bueno, vamos a ponérsela a nuestra figura. Primero, ya que lo tenemos así, vean. Quitamos tantito la capa de nuestro personaje. Y aquí tiene un holster o una funda. ¡Ay! Perdónenme. Una fundita donde va a entrar el sable. Puede entrar para los dos lados, según yo. Entonces, vean. Ahí ya tenemos... A nuestro personaje totalmente armado, ¿no? Y se ve por ahí atrás que tiene su espada. Su sable, se puede notar. Y ahorita lo vamos a ver ya puesta en él, ¿no? Como tal, ya ha prendido el sable y toda la cosa. Para que se vea bonito, ¿no? Entonces, ahí lo tienen a Darth Malak. Se ve chido, ¿no? Esa funda está chida. Y bueno, ahorita regreso con ustedes. Bien, amigos. Estamos de regreso con esta figura de Darth Malak. Entonces, está muy interesante. Porque como pueden darse cuenta, sí es una figura un tanto alta en comparación con otras de la misma línea. Aquí a la derecha tenemos a Darriban, su maestro y amigo. Que como se pueden dar cuenta, es mucho más bajito. Es una figura muy pequeñita. Y del otro lado, a la izquierda, tenemos... No tiene nada que ver. Pero es que no tengo más figuras de ese arco, de ese juego, de ese contexto. Entonces, pues decidí poner a un mandaloriano. Porque eso sí, ellos participaron en la guerra contra los mandalorianos. Entonces, pues puse a Mando, ¿no? A este Din Yarin. Entonces, en su versión carbonita. Y como pueden darse cuenta, también es más alto que este mandaloriano. Entonces, pues es una figura que sí resalta dentro de la colección. No tanto... Bueno, no solo por los colores, sino también justamente por la altura. Y, pues, como pueden darse cuenta, en términos de los sables de luz. Además de ser más largos, también son más grandes. Bueno, más grande el sable que tiene este Darth Malak. Entonces, pues, eso está cool. Si quieren una figura que realmente resalte dentro de su colección. Esta es una muy buena opción. Después vamos a ver a Darth Malgus, que es todavía más grande que esta figura. Entonces, imagínense. Pero bueno, es lo que tenemos con él. Y, pues, yo creo que con esto podemos dar por terminado este video. Muchas gracias por verlo. Espérense para las fotitos que vienen a continuación. Y, bueno, nos vemos con más contenido y con más revisiones en el canal. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!